Música Por primera vez en la historia de las universidades radicadas en el Huila, se realiza un panel sobre movimientos sociales en el departamento para conocer desde la fuente la real capacidad para proponer soluciones a problemas sociales de resonancia. Es visibilizar y reflexionar sobre los procesos democráticos de campesinos, de indígenas, de mujeres, jóvenes y de la comunicación propia ciudadana y comunitaria. La iniciativa surgió de un semillero de neoperiodistas de la Universidad Minuto de Dios. Parten de un semillero, el semillero pues busca obviamente evidenciar como las problemáticas y saber en qué nos encontramos, cuál es nuestro territorio y a partir de ahí pues indagarlo en aras de buscar las alternativas de solución. No es un simple ejercicio casuístico, sino que responde a una metodología bien definida de acuerdo con la joven coordinadora. El ejercicio de la investigación debe ser una investigación aplicada, es decir, que salga del escritorio, que realmente interactúe con las comunidades. Y es así como la Uniminuto plantea una metodología que se llama praxeología. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente se ve el fenómeno de investigación, sino que también busca que sea interferido, que sea solucionado y que se encuentren soluciones alternativas con la comunidad afectada. Por eso también se está haciendo el llamado a estos movimientos sociales que conocen las problemáticas, que las viven y que evidentemente plantean unas alternativas de solución. En este caso concreto se propende por conseguir una investigación de resultados y con utilidad para la comunidad. Cuando hablamos de un ejercicio integral es que hay búsquedas de nivel científico, hay búsquedas de nivel académico, pero también que deben respaldarse por una comunidad o una sociedad. Estamos hablando de generar nuevo conocimiento y que ese conocimiento sea válido, sea nuevo y sea útil para la comunidad, o si no, sería llamado a desaparecer. La universidad dispone de alternativas financieras que contribuyan al proceso investigativo con resultados. La Uniminuto plantea una coordinación de investigaciones donde tiene un equipo de docentes a cargo y también está desarrollando semilleros por medio de estudiantes. Hay convocatorias que se hacen a nivel anual en donde se presentan proyectos y esos proyectos se les busca el financiamiento para que evidentemente se lleven a cabo. Entonces hay unos esfuerzos mancomunados de la Uniminuto a nivel nacional y a nivel regional para que evidentemente contemos con los recursos mínimos para comenzar a trabajar investigaciones pertinentes para nuestra sociedad. Cuando las universidades utilizan las investigaciones realizadas por sus estudiantes para contribuir a las soluciones sociales que presenta la comunidad de su influencia, comienza a ser útil socialmente al entorno de donde proviene la materia prima que genera su existencia. ¡Gracias! ¡Gracias!